Les tengo rapidito las noticias, Vanessa, los rituales de amor, ya están los rituales de amor. El Chuy los puso ayer en la website, los rituales de San Valentín, hicimos dos cositas diferentes. Hicimos un paquete de rituales de amor, o sea, van a ser todos privados, están individuales, usted va a entrar y usted va a escoger el ritual que usted necesite, esta vez no van a ser muchos, usted lo va a escoger y están en 25 dólares, está bien. Entonces, hicimos otro paquete para aquellos que tienen mal de amores, los que están sufriendo, digamos, los pendejos, los pendejos que les cuesta soltar, pero ya yo estoy harta de estar en esta jodida relación, este cabrón me tiene bien en cona, ya no quiero saber de él y ese tipo de cosas, pues hay otro paquete que es para los que ya están hartos del pendejo o de la pendeja, pues entonces van a encontrar, son los primeros tres, mi amor, los primeros tres rituales que van a encontrar en la website, cuando entran al área de rituales, son esos primeros tres, está bien, porque no me sé los nombres y no los puedo ver. Entonces, ya saben que...